¡Suscríbete al canal! Después la voy a arreglar, pero bueno, eso quería comentar que hoy es mi cumpleaños y bueno, a festejarlo con todos. Acá mirá, Racing campeón del mundo, campeón 1967, equipo de José, Racing, dueño de una pasión, muy lindo todo, muy lindo, muy hermoso todo. Y obviamente acá, con mi cadenita, con mi cadenita, de Racing obviamente, ¡Vamos a la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡Vamos a la calle! Hay otro escudo, ¡Vamos a la calle! ¡Arre! Otra vez lo hacía, pero bueno, nada, hoy es mi cumpleaños y quería comentar eso. Así que bueno, chicos, mañana creo que voy a hacer otro video, no sé, volví en malditos aires, estoy otra vez en esta casa, en mi estudio de regalación. Pero bueno, nada, es mi cumpleaños, bueno, así que bueno. Soy argentino, pero realmente, o sea, ¿por qué digo bueno? No sé por qué. Ya me acostumbré a decir esa palabra. O sea, soy argentino y hablo como chileno, la verdad no se entiende nada. Pero bueno, nada, quería decir eso nada más. Así que, ¡Chau!